Antes de comenzar este video, quisiera recomendarles esta aplicación llamada Project Z, chicos Donde podremos conocer a gente nueva con tus mismos gustos Poder hablar conmigo en nuestro grupo exclusivo en Project Z Y hasta ver series y películas juntos, chicos Y lo más importante, donde revelaré cómo tener las skins de Security Breed, chicos Así que nada, vamos primero al link que está aquí abajo en la descripción Nos descargamos la aplicación, nos registramos Y ojito aquí un dato importante, chicos No olviden poner mi código SASKAY7 Para poder hablar y jugar conmigo Una vez registrados, nos va a salir esta interfaz, chicos Y lo único que tenemos que hacer es darle a la lupita y buscar el grupo Pequeños Trolls Este es el único grupo oficial de SASKAYPAY en Project Z Una vez dentro, nos unimos Y aquí es donde podrán ustedes hablar conmigo, chicos Mandar stickers, mandar fotos Y además que agregaron una nueva opción Que es el modo cine, chicos Donde podremos ver una película y serie juntos Por ejemplo, aquí, chicos, voy a ajustarlo Y voy a poner mi lista de reproducción de YouTube, chicos Así vemos una serie de YouTube Juntos, por ejemplo, voy a poner esta película que está aquí Y una vez agregados los videos que queramos ver, le damos a comenzar Así podremos ver muchas teorías Y muchos videos de Five Nights at Freddy's Y troleos de Fortnite y Minecraft Y además de eso, chicos Project Z te agregó una nueva función llamada Meet Donde podremos conversar y hablar con gente de nuestros mismos gustos Lo único que tenemos que hacer es presionar en el botón grande que dice Meet Aquí seleccionamos cómo queremos conversar Ya sea en formato de texto o en formato de voz Y lo que me encanta de esta función es que solo nos dan un plazo para poder hablar con esa persona Y si queremos seguir hablando con esa persona Tendremos que darle a las dos personas a continuar En este caso, amigos, voy a conversar por chat, chicos Y una vez dentro nos dice nuestra preferencia Escogemos la que más nos guste Seleccionamos nuestras preferencias Y le damos a comenzar Y automáticamente la app te pondrá en contacto con unas personas Que tengan tus mismos gustos y preferencias dentro de Project Z ¿Qué están esperando para descargarse la app? Chicos, los invito a un evento súper especial Que voy a estar haciendo este viernes, chicos Con toda la gente que está en el grupo Para jugar juntos y ver videos juntos Solo en Project Z Descárgalo, el link va a estar aquí abajo en la descripción Por ahí, pero meto las skins más sexys de Security Breast Chicos, en este video vamos a traer con la skin de Roxy y de Glamrock, chicas, chicos Así que nada, me voy a pasar por mujer en este video, chicos Uso un bug para volverme invisible en Fornite, chicos, de verdad Y juego escondite con este video de rata, de verdad Este es un K de derrisa, no olvides dejar su gran like Suscribirse, activar la campanita, chicos Importante usar mi código TUPACPAY En el video de ayer que subí un nuevo troleo en Minecraft, chicos Como en los viejos tiempos Así que nada, chavales, sin nada más que decir Dentro video Bye No se jure la rata Oh, se unió, se unió, se unió Pues sí, wey, no mames Vamos para la sala Sí, 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 corre Ahora, hasta exigente te pones penejo Ahm... ¿Tú eres la rata que tiene la skin de Security Breast? ¿Qué? No mames, otra vez Ahm... ¿Quiénes son ustedes, amiguito? Espérate, espérate, es una mujer, es una mujer Pues sí, wey, no mames Ahm... Chicos, creo que se equivocaron de persona, ¿saben? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Tú eres el rata que se desake pay? Oye, eso es un insulto para mí Ahm... Ya no sé de qué estás hablando, amigo Que si me gusta el pay, sí, me encanta No mames, qué asco ¿Te equivocaste, rata? Ese no es el youtuber Me sorprende que seas tan imbécil Pero tiene el mismo nombre Ah, están hablando de mi novio Sí, sí, sí ¿Tú no viste de la skin de Security Breast? No creo Ahm, sí, creo que algo así es de un oso O algo así, de un pato, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, es eso, es eso, es eso No, a ver, no me grites No me grites Es que no sé cómo ponerme Es que no sé cómo ponerme esas skins ¿Qué? ¿Tienes novio? Pues, te acabo de decir Oye, oye, amiga, contéstame a mí ¿Tienes novio? Eh, les acabo de decir Que soy el novio del youtuber Mentira, pendeja A ver, a ver, ¿qué pasó? Ah, no, que no tiene novio No tiene novio, güey ¿Y eso qué? Me voy a ir del grupo No te vayas, no te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más Ay, chicos, pero, ¿qué quieren? ¡Las aceptamos las skins de Security Breast! Ay, chicos, pero yo no sé cómo ponérmela Escucha, guapa Anda a taquilla ¿A dónde? A taquilla Con mi prima No, ella no vive ¡No, pendeja, taquilla! ¡No! ¡Alá, me metí a la de objetos! Bueno, pero no te enojes No grites, rata No, no le grites a una mujer ¡Cállate, rata! ¡Cállate tú! Que por mí vas a tener las skins de Security Breast Chicos, ya encontré taquilla ¿Ahora qué? ¡Ponte las skins de Security Breast, por favor! Ah, pero ¿cuáles son esas, amiguito? ¡La del oso! ¡La del oso, la del oso! ¿Me repiten cómo son, por favor? ¡Es un puto oso! ¡Es un pato! ¡Es un pato! ¿Qué dices? ¡Es un pato con eso! ¡Es un pato que hace cu... ¡Solo tengo a este pato! ¡Creo que eres un pato! ¡Ah, no lo ves! ¡Y así la tiene! ¡Es gran o chica! ¡Es gran o chica! ¡Es gran o chica! ¡Has flipado, eh! ¡Es asquita de bien no ha salido! ¡Dámela, mi amor! ¡No, mames, qué asco! ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí! ¡Ay, chicos, chicos! ¡Cálmense, cálmense! ¡Tampoco la gran cosa es de skin! ¡Está fea, ¿sabes? ¡Esta es tú, rata de mierda! ¡Oye! ¡No le hables así a mi novia, rata! ¡Ah, chicos, cálmense, cálmense, chicos! ¡Oigan, también tiene otras skins, ¿sabes? ¡Sí! ¡El pendejo tiene el sol y la Freddy! ¡Vota a Freddy! ¡Vota a Freddy! ¡Ah, chicos! ¡No tengo a nadie que se llame Freddy! ¡Tengo a alguien! ¡Tengo como a un zorro! ¡Es un zorro mujer! ¡¿Qué? ¿Cómo que zorra? ¡¿Qué zorra?! ¡Sí, es esta! ¡Es Roxy! ¡Es Roxy! ¡No es Roxy! ¡No mames, es Roxy! ¡Ay, chicos, cálmense, chicos, cálmense! ¡Es que ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! Entonces, ¿estas son las skins que querían? ¡Sí, amiga! ¡Sí, amiga, dámela, 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 dámela! ¡Ok, chicos, ok! ¡Pero hagamos esto, ¿vale? ¿Qué les parece si jugamos a un escondite? ¡Que estoy aburrida, que quiera jugar, ¿ok? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡De una, de una! ¡Que te voy a encontrar! ¡Ok, chicos, vamos! ¡Esas skins van a ser mías! ¡Van a ser mías, rata! ¡Y por favor, chicos, tengan cuidado conmigo, que soy una chica delicada! ¡Zorra! ¡No mames, qué asco! ¡Ahora vende, amor! ¡Avende, avende, avende! ¡Ay, bueno, chicos, escúchenme, ¿vale? Tienen que contar aquí hasta 10, ¿vale? Hasta que yo me escondo. ¡Vale, vale, vale! Y el primero que me encuentra, le regalo la skin de chica y de Roxy. ¿Les parece bien? ¡Sí, mi amor, la voy a encontrar yo primero! ¡Yo la voy a encontrar primero! ¡Ok, chicos, escúchenme! Para hacer este juego más chido, me voy a cambiar de equipo para que no vean mi nombre. ¡Vale, vale, amor! A ver, listo, chicos, cuenten hasta 10. ¡Uno! ¡Uno! ¡Cincuenta mil! ¡Nueve mil! ¡Diez! 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 ¿A dónde está esa pendeja, a ver? ¡Que no le hables así a mi novia, culero! ¡Es niña, pendejo! ¡Creo que se fue para allá! ¡Eh, eh! ¡Se movió esa mierda, se movió esa mierda! ¡Vame, vame, vame! ¡Pero qué! ¡Si estamos aquí! ¡Eres un ciego, no hay nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ni el amor de ella está a nadie! ¡Vete a la verde y vete a buscar otro sitio! ¡Ah, chicos! ¡Les estoy esperando! ¡Pero dónde está pendeja! ¡Les voy a dar una pista, ¿vale? ¡Ok, ok, ok! ¡Estoy en esa casa roja de al frente! ¡Casa roja! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Está ahí, está ahí! ¡Curre, vamos, vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No la encuentro! ¡Ah, chicas! ¡Se movió decirle que solo tienen tres minutos para encontrarme! ¡Si no, se quedan sin testo! ¡Ves! ¡Por tu culpa no la vamos a encontrar! ¡Cállate, pendejo! ¡Te juro que yo la vi! ¡Ya se acabas de decir que no la viste! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está capaz! ¡Mírame! ¡Dónde está! ¡No lo veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Ahí en el parque! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Está ahí corriendo! ¡Dónde está! ¡No, no lo sé! ¡Está ahí corriendo! ¡No es cierto! ¡Eres una mentirosa! ¡Eres una rata mentirosa! ¡Yo no soy chica, maricón! ¡Cállate, maricón! ¡Por tu culpa vamos a perder las skins de Security Breach! ¡Chicos, les queda un minuto! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! A ver, chicos, les voy a dar otra pista, ¿ok? ¡Vale, vale! ¡Estoy cerca del estacionamiento! ¡Oh, ya sé! ¡Ya sé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde, amiga? ¿Dónde, amiga? ¿Dónde? ¡Estoy justamente parado frente a ustedes! ¡A ver qué estamos haciendo! ¡Están haciendo un emote! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Chicos, les quedan 10 segundos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Se asegura sin el coche! ¿A quién me está? ¡No me está! ¡Estoy aquí, amigo! ¡No! ¡Un fantasma! ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¡Ay, soy yo, chicos! ¡Cálmense, cálmense! Vaya, parece que perdieron. ¡No nos perdimos! 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 ¡Ah, ok, chicos, ok! ¡Pero cálmense, cálmense! ¡No, rata! ¡Ahora me vas a dar raskin ahora! ¡Pero, amiga! ¡Pero perdieron! ¡No! ¡Nos la vas a dar ahora! ¡Ok, ok, chicos! ¡Vámonos para el lobby! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a dar raskin! ¡Vamos a dar raskin ahora! ¡Vamos a dar raskin ahora! Ok, chicos, ok. Pero primero tengo que decirles un secreto, ¿sabes? ¿Qué pasa, mi amor? ¡Cállate! ¡Es mi novia! ¡Me va a dar raskin a mí, ¿verdad, amorcito? Sí, amiga. Le voy a dar raskin de secundito bricho a las dos. Pero tengo que decirles algo sobre mí. ¿Qué? ¡Qué, amorcito! ¡Qué, amorcito! Es que soy una chica trapito. ¿Cómo? ¿Trapito? Sí, es que soy una mujer compito. ¡Vaya a echar la verga, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¿No es mujer? ¿Qué mujer? ¡Vaya a echar la verga, güey! ¡No, no, no! ¡Tienes aquí y no me vas aquí! ¡Ya! ¡Qué sentido! ¡Qué sentido! ¡Dame aquí, dame! ¡No mames, mi pinche niño rata, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ey, vamos a disfrutar! Con otro día de esas que tú te divertirás. Una vez lo intentaron cerrar el canal. Pero, ey, inténtelo, nunca lo lograrán.